Esto se llama Mariposa Traicionera Tú eres como una mariposa Buena si te puse más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón Trampa que no mata pero Vivo muriendo prisionero Mariposa Traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Buena amor, mi mariposa de amor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay bendiga mariposita Ay mujer, como haces años Pasan los minutos Pasan los minutos Mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreses a un lado Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti Vuela de amor, mi mariposa de amor Vuela amor, que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Me a volar, pinche mariposita Y, por favor, mi mariposa como la urity